¿La pregunta del millón? ¿Estamos solos en el universo? La respuesta podría estar cerca de desvelarse, si no en esta década puede que en la siguiente, los cálculos publicados en la revista Astrobiology de científicos estadounidenses de la Universidad de Rochester, nos dan a conocer resultados sorprendentes. Según los estudios realizados por los investigadores la posibilidad de que exista una civilización como la nuestra es extremadamente baja, aproximadamente existe una posibilidad entre 10.000 billones, aun con estos resultados preocupantes, la probabilidad de que una civilización similar a la nuestra se haya podido desarrollar a lo largo de la historia del universo en algún exoplaneta existe. Dando a conocer los resultados de los cálculos la posibilidad de que una civilización haya podido existir y evolucionar como nosotros o incluso evolucionar mucho más, se ha tenido que producir como mínimo unos 10.000 millones de veces a lo largo del tiempo, en toda la historia del universo. Esas civilizaciones pudieron haber desaparecido hace millones de años, aunque puede que algunas hubieran evolucionado lo suficiente como para expandirse por el universo durante millones de años, colonizando, consumiendo recursos e incluso sembrando de vida otros exoplanetas y adaptándolos para que pudiera desarrollarse la vida. ¿Tal vez esto pudo haber sucedido en la Tierra? Por supuesto la probabilidad existe pero no hay forma de confirmarlo, por lo menos de momento. Las civilizaciones que hubieran aparecido en otro tiempo en el universo y se hubieran expandido, pudieron haber colapsado como especie y desaparecido, pudieron haber colapsado en algún momento desapareciendo por completo, pero es probable que pudieran haber sembrado planetas como el nuestro con vida y su propio ADN extraterrestre, por lo que la humanidad podría ser el resultado de alguna investigación o la vida en este planeta pudo haber sido sembrada por otros que desaparecieron o bien, todavía existen en algún lugar. La humanidad está muy intrigada y desea saber, si estamos solos en el universo. La imaginación humana es muy grande, nos presenta todo tipo de películas sobre extraterrestres, historias y relatos, algunos más aceptados que otros, pero la realidad es que nos atrae la búsqueda de otras civilizaciones en el universo. ¿Por qué buscamos tanto? ¿Por qué queremos saber la respuesta, de si estamos solos en el universo? ¿No es mejor preocuparnos por nosotros? ¿Avanzar y expandirse sin preocuparse de otros? Algo dentro de la mayoría de la humanidad nos hace buscar respuestas, buscar vida, planetas habitables, ¿tal vez buscamos a nuestros parientes por algún motivo? ¿Lo tenemos codificado en nuestra conciencia, ADN o en nuestras células? ¿Quién sabe?